¿Viajó hoy, averiguó en la terminal porque sabía que había paro de algunas empresas? Sí, sí, pregunté, sí. ¿A qué hora llamó? ¿Temprano o ayer lo hizo? No. ¿O directamente? No, 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 hoy está mañana. Cuando fui directo y me dijeron que sí, que podía viajar. ¿Desde dónde vino? ¿Desde Venado? De Venado Torto, sí. ¿Tiene que hacer cosas aquí en firmado o viaja para otro lado? No, no, acá nomás porque viene mi sobrina, vengo a pasear. Ah, bien. ¿Vio la terminal más vacía que lo habitualmente hace? Seguramente usted viaja. Sí, 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 estaba menos. Y en la conversación entre gente, ¿alguno preguntaba y paro no veía que en las ventanillas había preguntas? No, 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 nadie, no preguntó nada, nadie, nadie porque todo estaba a la ventanilla, todos los dijo que había que parar. ¿Había carteles en las ventanillas donde decía había paro? No. ¿Usted ya sabía de ayer esto? ¿Había paro? No, sabía, pero... ¿No sabía qué empresa? No. ¿Se la jugó? Sí. ¿Y la ruta cómo la vio? ¿Tranquila? Tranquila, sí, sí. ¿Y en cuanto al colectivo venía usted, si viaja habitualmente, veía mucha, poca gente o más o menos igual que siempre? No, vi menos gente.